Música Hay temas interesantes, hace unos días se llevó a cabo, bueno lo que vamos a decir así el sábado pasado la celebración, es celebración, conmemoración sobre el asunto de la comunidad léctrico gay, sobre ese tema te leí un artículo muy interesante David, ¿podrías platicarnos un poquito y al mismo auditorio también? Como bien lo comentas, dígate que ayer en varias reuniones que tuve con la clase política de Nuevo León en una de ellas comentaron una persona que leyó en la columna que publica Posta, que es un portal de Nuevo León con sede en Monterrey, Nuevo León, comentaban sobre estos puntos que versaba porque anteriormente pensar en la comunidad léctrico gay se reducía en más o menos en un 1% de la población en los datos del INEGI establece que el 3.4% de la población en todo México dice no ser heterosexual es decir, que pertenece a otro segmento de la diversidad sexual estamos hablando de un número alto, sobre todo pensando en las políticas públicas o en los partidos políticos qué es lo que están haciendo las instituciones para ese gran grupo de personas que no les está comunicando ni les está dando políticas públicas para toda esta vasta diversidad sexual en un estudio que también dentro de este artículo que comentas en un estudio que publicara la maestra Gaby de la Riva que hizo una computación muy interesante en un libro que muy gentilmente me obsequió que se llama Sex Mex, hicieron todo un estudio en todo México para conocer el tipo de sexualidad que hay en todas las regiones y por ejemplo, de que dicen ser heterosexuales puros en el nivel más alto pudiera ser Monterrey y con 70% dijo que era heterosexual puro es decir, 30% ya no lo es final de cuentas, aquí el gran paso es ya no tanto la discriminación que se vivía en otros años porque en cualquier familia ya hay alguien de la comunidad que abiertamente lo dice en los gobiernos, simplemente ¿cuántos baños unisex hay en Tamaulipas? pues no hay ninguno salvo en algunas empresas como Caterpillar que en sus maquiladoras ya tiene programas muy particulares para la comunidad de ahí en fuera no lo existe en esa capacitación que daba el YETAM es cómo van a votar los que ya están en esa transición de géneros cómo los debe de tratar si como él o ella dependiendo de su expresión física y de lo que ellos están transitando toda esa capacitación la ha tenido el YETAM David, Dorantes, muchísimas gracias muy buenos comentarios de hoy al contrario, un agradecido contigo mi estimado Jorge y un saludo hasta el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y occidente de San Miguel y atrasado en este caso el abrazo por tu cumpleaños que fue hace un par de días no, y muchas gracias por hacer tu presente ese mero día así es, gracias David Dorantes un abrazo buen día un abrazo 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 un abrazo